Natilla con buñuelo, tamales, cenas especiales y el licor son presentes inolvidables para algunas personas durante esas épocas festivas, que al consumir de manera inadecuada posiblemente cause un muy mal día. Navidad, por ahí de pronto rancochito y gallina o el pollo, bueno es como lo más primordial. Sí, pero como no es de diario y usted sabe que todo paisa dice, una vez al año no hace daño, entonces más que todo es cuando ingerimos los alimentos y luego va a mezclar el licor, ahí es donde más que todo el estómago nos rechaza. De leves indigestiones hasta posibles intoxicaciones es de lo que gran cantidad de personas se lamentan, por forzar al cuerpo a comer lo que se sabe no le cae bien y aunque se pueden evitar estos problemas, en caso de presentarse es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones. Generalmente cuando son con diarreas o cuando son con vómitos solamente se puede hacer tratamiento con suero, los sueritos orales son muy buenos porque evitan que nos deshidratemos y nos van compensando toda esa agua que vamos perdiendo tanto por la diarrea como por el vómito. Pero si la persona presenta fiebre alta, generalmente mayor de 38 grados, diarrea varios episodios al día, vómito varios episodios al día, que no sea capaz de alimentarse porque de una va y vomita, la idea es que ese tipo de personas vengan al hospital. Disfrutar de esta época no evita el buen cuidado de la salud, los diferentes alimentos y bebidas se pueden consumir con moderación para que esta Navidad sea grata y no deje malos recuerdos.